Seguimos hablando de fútbol, de lo que es la Liga Totorense, vamos a estar... Estuvimos dialogando con Walter Ledesma, que es el nuevo entrenador de la primera de Boca de Cerudino y nos contaba de hecho también cómo es que ha sido su recibimiento en el club, cómo lo han tratado, cómo han comenzado sus clases y también lo que significa para ellos pertenecer a la Liga Totorense, los primeros partidos que han tenido y cómo se están preparando para desarrollar todo este campeonato. Muy bien, la verdad que contentos, pudimos arrancar el torneo con un triunfo, así que bueno, esperando ya hace 15 días para enfrentar a Unión. Bien, a ver, ¿qué análisis hace de esta oleada 3 a 0 sobre Monje? No, un partido que el primer tiempo las cosas salieron como pensábamos, en el segundo tiempo ya con un poco de lluvia se distorsionó, así que no se puede hacer un análisis de lo que fue el segundo tiempo, pero me quedé conforme con lo hecho en el primer tiempo. Bien, ¿cómo fue tu llegada aquí al club Boca de Cerudino? ¿Qué te sedujo de esta propuesta? Y yo había estado en Oliveros el torneo anterior, así que bueno, había decidido por ahí no dirigir, pero bueno, hablé con la gente de Boca, ellos ya tenían un entrenador, desistieron del entrenador que estaba, y bueno, nos pusimos de acuerdo, y bueno, acá estábamos contentos. Muy bien, ¿qué análisis hace de la Liga Totorense? ¿Qué opinión te merece al respecto? Una liga que yo la jugué hace unos años atrás, y bueno, a medida que pasa el tiempo, se va a quedar quizando, los clubes se refuerzan bien, las canchas mejoraron mucho, yo me acuerdo cuando vine a jugar acá, la cancha totalmente distinta, y así cada una de las canchas que nos tocó visitar, ¿no? Bien, me decías, pensando ahora en el próximo partido contra la Unión de Tutoros, ¿qué cosas crees que tienen que mejorar? ¿Qué cosas también, a ver, pensando lo que el rival le va a plantear en el próximo partido, siendo ustedes visitantes? Sí, la idea nuestra siempre es la misma, es el presionar y jugar, el presionar y jugar. Tenemos un equipo de buenos volantes, una defensa que está haciendo las cosas bien, trataremos de aprovechar la posibilidad que tenemos de tener volantes de buen pie, ¿no? Que tienen muy buen pie, muy buena llegada, y gente rápida. ¿Qué año imaginas en lo personal? ¿Qué esperá para este 2024? No, lo mejor, uno cuando comienza un torneo, imagina lo mejor, yo siempre se lo digo a los chicos, imaginarse cada domingo, estar abrazados en el vestuario, significa que dejaste todo, y que cuando las cosas se hacen como se trabaja, tenés muchas chances de obtener un triunfo.